Al fin, hola hola hola, ya por fin ya está aquí la nueva actualización de Destiny 2 con la misión de desenfundado que es la de la última palabra A ver si está, carga chingadera, ahí está Lo que me hace extrañar de que sea aquí con el, con este men, el vagabundo Pero no importa, si es con el vagabundo será más fácil porque podré hacerlo en gambito así que no hay bronca Dicen anomalía poseída ¿Qué es esto? Colmena derrotada o con daño solar, tablas de colmena obtenidas, jefes de colmena derrotados Bien, bien Voy a, voy a jugar un ratito esto, quiero ver hasta dónde puedo avanzar yo solo porque Este Vamos con esta Sí, porque la verdad esperaba un amigo, de hecho él me esperó mejor dicho, nada más que ahorita no sé qué onda con él Ya no, ya no, ya no llegó, ya no llegué, bueno llegué yo tarde y con la pena Vamos, nos dieron, la vendura es esto Dice colmena derrotado, necesito ir a un lugar con colmena Ok Creo que ya sé a dónde puedo ir, cuál es la colmena En Vamos, vamos Creo que lo podemos hacer en titán, en titán lo podríamos sacar rápido pero voy a mejor avanzarle aquí en las, en asalto Como, voy a ponerlo en grupo para hablar con yo solo Puede que esté hablando como loco y, ahí está, puede que esté hablando como loco y este, y me va a escuchar terceros y la verdad no Ahorita como no están mis cuatros, o sea, es como que no Tal de que, este, lo puse para que solo me escuche yo mismo y no los otros que estén jugando De plano contigo ¿Qué? ¿Qué tanto se necesitará para la última palabra? Ah, tengo mi... ¿Qué me salió esta cosa? Medianoche Júpiter ¿Eh? Con mucha suavidad Voy a hacer esto Sé que tengo poco, poco nivel, me falta mucha potencia, es que casi no, no le he avanzado al juego, así que La vez me atrasó por unos 14 detallitos, en especial por el trabajo, que ahorita no tengo, así que por eso estoy aprovechando Voy a hacer esto Volvemos a ver, necesito un poquito de... Un apro hunting con champú de limpieza profunda de botox ¿Qué compañías? ¿Qué senator No se debe aplicar la mascarilla, antes de la aplicación del tinte, porque corremos el riesgo de que no haya una buena penetración? Es que se sonó tan mal Aquí solamente encontraré cabal Me lleva Mi búsqueda Ahí está Dice Así que Me van a disculpar estos men Pero mejor me voy a ir directamente Sí creo que me voy a ir directamente Mejor a este Aquí Donde encontraré 100% colmena Sí porque si no si me pongo a hacer los saltos al azar no voy a encontrar colmena y lo que necesito es encontrar colmena rápido para avanzar Colmena derrotados con daño solar Tablas de la colmena obtenidos Jefes de colmena derrotados Necesito derrotar a tres jefes de colmena Esos en En los ¿Qué se llama? En los eventos públicos Más que nada en los eventos públicos que hay por acá Me falta potencia El chile si necesito Aunque sea subir a 6 a 600 Además que mi armadura se ve fea Además que mi armadura se ve fea Mi nave está chido Me trae recuerdos de Destiny 1 Bien Bien Es que la verdad la misión está La misión Va a estar muy larga Porque no No hay modo de Parece que no soy el único que se viene a esperar por aquí Sí Aquí Me voy para acá Aquí normalmente se encuentran muchos Muchos de colmena Se encontraban Creo que ya Arrasaron con todos No No quiero caídos ¿Dónde están? Jodida colmena ¿Dónde chingados estás? ¿Cómo que no voy a encontrar ninguno De colmena Si aquí abundaban Parecían nidos De esa madre Bueno Una maga Eso es algo Ah Sí me los cuenta Tabla de colmena Yay Lo menos Vamos 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 ¿Por qué muchas gracias en el feo Al zorro de dos colas? Está bueno Como bazooka Ah Y aquí por qué No tiene buena precisión Para andar matando enemigos Quítate tú Es que ¿Dónde ¿Dónde habrá más colmena? Colmena 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 Es que yo Que yo Estaba de este lado No Aquí no Aquí es donde pasa El evento público Donde sale la colmena Eso No hay ninguno Me lleva Tendré que irlos a buscar Hasta Hasta el fondo De titán Que me da Flaugera Pero bueno Esperamos De este lado Siempre Hay unos Put Y ahora Que Toda la colmena Se lo chupó El El viajero Ahí están Ah Como los extrañé Vengan aquí Tranquilo Tranquilo Bien ¿Cuántas llevo? No Muchos Ah Las muertes de colmena Son varias Entonces Literalmente Tendré que Descender Hasta donde Está la colmena Bueno Ay Es que ahora Si no puedo Darme el lujo De ignorarlos Listo ¿Dónde están? Este se debió Debería haber quedado Ahí arriba Deben de estar Acá abajo Ah Sí Acá abajo Uno Dos Ay O no Bien Entonces Esa parte Si va a ser fácil Esa de andar Matando colmena Y juntando Tablitos Va a estar bien Cagado El problema Es Cuando tenga que Hacerlo De juntar Varios Los jefes Los jefes No me los cuentan Me imagino Que han de ser De asalto Puta Si Si Aquí llega De asalto Que porque aquí Entra Si Tiene que regresar Marcan lugares Marcan lugares Donde la colmena Debilito La línea Entre nuestro mundo Y el suyo Apuesto Que toda la magia Extraña Que tienen aquí Viene de fuentes Como esta Ah Agua Le daba otro Tendré que volver A spamearme Ay Si 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 No me había dado cuenta Y es Dice En Evento público En un minuto Bien No No quería ese evento Público Me cagala No quería eso A ver A ver A ver En que otro lugar De colmena En que otro lugar De colmena Ah Colmena Es que si cayera El evento Público Aquí Si podría sacar Más rápido De esto Porque Caen Pura Colmena Aquí Y salen Un buen ¿Dónde está? ¿Eh? No Ustedes No No me interesan Esos Ustedes Son los que me interesan Colmena Eliminado Con Solares Los caídos Traen su arsenal De nuevo Uno pensaría Que a estas alturas Ya habrían aprendido Su lección Ah Pero Tengo que vencerlos Con fuego Por eso Es que no me los marca Que pendejo Carga Carga Ven aquí Quédate 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 Posa para la foto Posa para la foto Puff Mierda Eso no era lo que quería No, no me interesa A ver ¿Qué otro lugar hay ¿Qué otro lugar hay Colmena? ¿Qué otro lugar hay Colmena? Marte Sí, Marte En la cuenca De Gela Hay un chingo De colmena Qué estúpido soy Pude haberme ido Directamente acá Es que sí En titán No hay muchos Pero en Marte Abunda la colmena ¿Qué otro lugar hay ¿Qué otro lugar hay Que hay una segunda parte En Crisol Ah, sí, mamo Es cierto ¿Y si no compremos pizza? Perdón ¿De? ¿Cuándo? ¿Sueño? Si casi no te da. Siento que con tanta cosa no he checado si se escucha o no se escucha. Ah, llegué tarde para el evento público. ¿Qué está pasando? Está... Aquí está el evento. Protocolo de intensidad podría demorar esta actividad. ¿Alguien está haciendo protocolo? ¿Dónde? Dije el meme, no empiecen sin mí. ¿Dónde está el protocolo? ¿Este lado? Ah, allá. No, pero sean puro cabal, no manche. Ah, ya están los caídos. Es que las naves no, no, no vuelan tan bajo. O sea, al chile, las naves no vuelan tan bajo. Eso sí es una mamada. Puta nave que voló bajo, pinche chingadera. Había llegado directo al protocolo. No, ustedes no me interesan. ¿Dónde está? Tal vez van a hacer protocolo estos men's. Hola, ¿hay alguien aquí? Ah, ahí están los... Ay. ¿Ya viste mi moto de Ghost Rider? Está chido, ¿no? Dos, pero pues es donde uno viene. Ya está, ya cayó el... No podemos dejar que la colmena se apodere de este satélite bélico. Y lo bueno es que cuando viene este satélite bélico aquí en Marte, es sinónimo de un buen de colmena. Ah, quiero ir para allá. Es que necesito los tabloides todavía. Se me había olvidado que al matarlos, dejan tablas. No sé si me lo marcan como ataque de fuego, pero... Al menos me tengo tablas. Eso... Ahora más rápidas las cosas. Sí, 36 y 75. 36 y 75. El problema es que todavía tengo que matarlos con solar. Y no me ha cargado la super. Y obviamente no hay muchos enemigos. Qué aburrido. ¿Dónde está? Ay, güey, ya llegaron. Ah, putas. Puro explosivo. Pues el campo de supresión de la colmena me la suda. Vamos, vamos. ¿Ese es el lado? Bien. Aquí hay algo para luchar contra la corte La Valkyria Es que no me lo toman Ego ese del pedo Como estoy solo no No p*** el lujo de Tratar de marcar Se vuelan bien chingón Lleguen las brujas Bueno, eso sirvió Bien, munición Ya tengo para matar a los brujos de la colmena No, 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 no Ah, uffs Que me lo había tomado como fuego Que me lo había tomado como fuego Ahí están Pensé que ya no iba a llegar Oye Se supone que te deberías destruir de un bazookazo Me costó más munición de lo que esperaba La jabalina debería aparecer en cualquier momento Me reservaré la jabalina Ahí está Ya murió Nada más que necesito esperar a que salgan otras dos brujas Para que al matarlos me abran esto Una vez de abrirlo lo destruyo Y esta cosa De un evento normal pasa a evento heroico Donde van a salir más de la colmena Que me conviene que salgan Va a salir un jefe colmena Y eso es lo que necesito Matar a un jefe colmena Bueno, tres de hecho Pero Es relativo Y hablando de las reinas de Roma Ya llegaron Y ahí está el ogro Es que es un barrio Esa cosa es como para hacer cuatro mínimo Ahí está la Valkyria La Valkyria lo que me puede hacer es el paro Espero que esas chingaderas no se desaparezcan Desapareció la Valkyria 24 segundos ¿Es neta? Acaba la Valkyria Chingada 7 segundos No lo mato No lo mato Ni querían Me caga Ah, claro Hasta ahorita me dejan caer Una munición pesada Tampos de puta Bueno 65 75 De 75 Faltan 10 Nada más reúno esas 10 Y ya nos ponemos a comer Porque ya tengo hambre Ah Si se me olvidaba Esto es para el protocolo Pero el pedo es que no hay nadie ahorita aquí La mayoría debe estar en crisol Y han de haber hecho Esto que estoy haciendo ahorita Lo han de haber hecho en la mañana Entonces este Como me dijo mi camarada Ahorita todo el mundo debe estar en crisol Buscando Formas de No formas De enemigos O algo así Hay un protocolo aquí activo Te lo voy a checar Bueno al menos yo se que si sirve el audio Están estos bueyes Uno Dos Otro pobre Que anda haciendo protocolo solo Maldita idiota Vamos a ayudarle ¿De dónde vienen los cañonazos? Ah ya se puede destruir 8 segundos 8 segundos Genial No era No era Si Ah Tengo una espada Ya tengo completo eso Lo que tengo que hacer es matar Matar con fuego Y matar a Dos de la colmena Parece que no soy el único Que anda por acá Cercenando colmenas No manchen Como me encanta el espado de esta cosa Veamos donde ¿Donde hay? Esto dice derrota a Shoal Que todos son destruidos Podría ser Virtua el de Nocris ¿Cuál es más rápido? Matar a Shoal Matar a Nocris Lo dejaré para el lotito El lotito no era sombrero Lo hago